La Casona de los Jaramillos es una propuesta comercial y turística que surge en el municipio de La Unión. Para ello, este fin de semana será la inauguración de este lugar. Ángela Ñungo, Princesa Marginal y Catalina Reaño. Ellas van a estar aquí en la inauguración el 30 de noviembre. Vamos a tener aquí buena música, buenos tragos, buena comida. Vengan, los esperamos aquí en La Casona de los Jaramillos en la calle 9, número 954. Hola, mi nombre es Ángela Ñungo, Princesa Marginal y les tengo una super invitación y es a que asistan este fin de mes, es decir, el 30 de noviembre a La Casona de los Jaramillos para disfrutar de un super show llamado Paisas Echadas Patrás con mi compañera de elenco, Cata Reaño y nos ríamos un montón en una noche de música, stand-up comedy, es un parche super familiar y pues acá estamos porque somos Mujeres Reales, Paisas Echadas Patrás. Hola, soy Cata Reaño y los espero este 30 de noviembre en La Casona de los Jaramillos. Vamos a estar las Paisas Echadas Patrás, o sea, Ángela Ñungo, la Princesa Marginal y yo. Vamos a tener una noche de mucha risa, parodia musical y bueno, vamos a pasarla genial. Entonces traigan a toda la familia que la vamos a pasar genial. ¡Los vemos! La Casona de los Jaramillos está ubicada en la carrera 9 al frente de Halloween.